Hoy les prometí, queridos amigos, que les voy a compartir una herramienta de negociación, la preferida, la herramienta que más éxito, que la mayor cantidad de dinero le ha salvado a mis clientes en cualquier negociación. Cuando estaba en Colombia la utilizaba como abogado, la utilizaba en mis negocios. Cuando llegué a Canadá empecé a utilizarla en la compra o en la venta de viviendas. Miren ustedes dónde van a estar las oportunidades. Primera, amigos, en los pequeños pueblos, en las municipalidades van a estar las oportunidades. Las ciudades siguen creciendo en precio, en el costo de vida, en trenes congestionados, abarrotados, violencia. Se han dado cuenta cuántos tiroteos han habido en este principio del mes de julio. impresionante, fuera de control. Las personas han aprendido con esta pandemia que de pronto tener que estar cerca al downtown de Toronto, por ejemplo, para ir a los clubes nocturnos, para ir a los eventos deportivos y conciertos, a los bares y restaurantes de moda, no hace tanto sentido. Las pequeñas municipalidades, las regiones un poco más apartadas de Toronto, están cobrando atracción. Yo les voy a poner un ejemplo. La región del Niágara. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. La región del Niágara. Todavía se consiguen propiedades a muy buen precio en la región del Niágara. ¿Cierto? Grimsby. Lincoln. Pelham. Fort Colborne. Precioso. Allá fui a acampar hace un año. Welland. Torholt. Niágara Falls. St. Catherine's. Niágara on the Lake. Fort Erie. Niágara on the Lake es un poco costoso. Pero St. Catherine's. Welland. Fort Colborne. Fort Erie. Son mucho más atractivas por su precio. Estas municipalidades están con frontera con Estados Unidos. O sea, son ciudades que tienen fácil acceso al gran mercado de los Estados Unidos. Adicionalmente, hay una cantidad de obras de infraestructura que se están adelantando. La región del Niágara tiene un total de prácticamente medio millón de habitantes. 447.888 habitantes según el censo del 2016. La ciudad con más habitantes, lógicamente, es Niágara Falls. Es aquella que tiene el mayor número de número de habitantes. Seguida por Welland, que tiene 52.293 habitantes. Esta región tiene una proyección de crecimiento en los próximos 20 años del 41%. Escúchenme bien. 41%. O sea, se va a duplicar su tamaño prácticamente. O sea, va a llegar a un millón de habitantes. Prácticamente. En los próximos 20 años. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con los precios? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con la vivienda? Pues también va a subir. En este momento, por ejemplo, si usted entra a la página de Metrolinks, la página de Metrolinks que maneja los trenes, los buses, toda esa infraestructura de transporte, usted se dará cuenta que están construyendo en este momento, mientras que nosotros hablamos, varias estaciones para que el tren entre Union Station y Niágara Falls sea continuo, sea cada media hora, cada 15 minutos. Están construyendo estaciones en Niágara Falls, en St. Catharines, en Greensby, la de Confederation, que ya está lista prácticamente, falta nada, para que la terminen por completo, y la de Hamilton, las dos estaciones de Hamilton, están invirtiendo muchísimo dinero. ¿Por qué cree usted que están invirtiendo? Es un indicador. A donde va la infraestructura, a donde van los trenes, a donde va el desarrollo, suben los precios. La gente se muda. Entonces, mis queridos amigos, ahí va a haber una oportunidad, por un lado. Por otro lado, las propiedades mixtas, aquellas propiedades que ustedes las han visto, primer piso, un local comercial, segundo piso, uno o dos apartamentos. Esas propiedades mixtas también van a tener, van a ver oportunidades allí. Usted necesita un 20% para comprarse una propiedad como esa, 20% porque es una propiedad mixta, mitad comercial, mitad residencial. Pero con tanto pequeño negocio cerrando, muchos propietarios van a tomar la decisión de vender el local, ya que no van a encontrar en este momento, por lo menos, mientras que se estabiliza todo el tema de la pandemia, o sea, unos dos años, van a preferir vender. Entonces, usted, que es bien inteligente, que está mirando no a dos años, sino a cinco, a diez años, usted se compra una propiedad de esa, tiene sus dos apartamentos en el segundo piso, puede pedir que el primer piso se lo vuelvan residencial. Mucha gente lo está haciendo. Le saca más dinero a lo residencial. O dejan el front store, o sea, al frente de la tienda, lo dejan la mitad del local, del primer piso lo dejan comercial y la mitad hacia atrás lo vuelven residencial, con parqueadero en el fondo y todo lo demás. Interesante, ¿verdad? Ahí van a haber oportunidades para la gente que está mirando a mediano y largo plazo. Aquí les voy a decir la que más me gusta, la oportunidad que yo veo, que me parece hermosa y que yo creo que la comunidad latinoamericana debería ya estarse preparando para tomar ventaja de esta oportunidad. Las propiedades rurales, la tierra, la tierra, volver a la tierra, volver a amar el campo, levantarse en la mañana con el cantar de un gallo, tener la comida fresca, tener la seguridad alimentaria, poder garantizar que nuestro país, nuestra provincia, nuestras ciudades, son independientes, que pueden producir sus propios alimentos, que no dependen de camiones que traigan comida de Estados Unidos, ahora con todos los problemas que haya, o de otros países. Tengo un supermercado aquí, encuentra comida de Italia, de las islas, del Caribe, comida de todas partes del mundo. Pero con esta crisis, con el alza en el flete, o sea, en el transporte de esos productos, lo más inteligente es que los países primero garanticen y se preocupen por fortalecer su campo para que siempre haya seguridad alimenticia. Las propiedades rurales, entonces, están recobrando su brillo natural, aquel que les pertenece. Siempre han sido como las cenicientas. Les decía yo, entonces, que si usted le dice a su hijo, mi hijo, tengo este proyecto, vamos a vender la casa aquí en Toronto y nos vamos a mudar allá a la región del Niágara, a Greensby, cualquiera de estas ciudades hermosas, a Welland, y vamos a comprar cuatro acres de tierra y vamos a tener unas vacas, unos pollos y vamos a... Tu hijo dice, muchas gracias, yo me voy. Yo voy buscando arriendo aquí en Toronto, te vas tú solo, estás loco. Lamentablemente eso es lo que nos van a decir. Porque los muchachos no ven al futuro, no ven lo que nosotros estamos viendo. Pero para allá va. El gobierno tiene un plan de estímulo impresionante. Préstamos sin intereses. En diferentes industrias, por ejemplo, si usted quiere tener vaquitas, vacas, y entrar en esa industria, hay unos préstamos, hay unos incentivos, hay incluso partnerships. Gente que ya por su edad no puede seguir cultivando la tierra o con su actividad agrícola, entonces se hace una sociedad y esa persona se retira y usted sigue produciendo y las ganancias se dividen. O sea, hay una cantidad de programas, queridos oyentes, impresionantes porque la tierra vuelve a cobrar importancia. Esta lección que nos ha dado este coronavirus no puede pasarse por alto. Las abejas. ¿Sabes, Adrián, que hay una crisis con las abejas? Sí, por supuesto. Hay una crisis, hay un problema. Se están muriendo las abejas y si se mueren las abejas tendremos un gran problema de polinización, un gran problema con nuestra naturaleza. Entonces, si usted va a montar un proyecto apícola, o sea, producir miel tan rica, tan deliciosa, tan saludable, mejor que el azúcar procesada 50.000 veces, si usted quiere montar un proyecto apícola, el gobierno les tiende la mano porque no hay gente que quiera hacer eso. Muy poca gente. Si usted va a Quebec, por ejemplo, y dice que usted quiere dedicarse a la fabricación de quesos, existe toda una serie de programas, incentivos, capacitaciones, porque es una provincia que le ha dado mucho énfasis a esa industria. Muchos de los quesos que se consumen en Canadá se producen en Quebec, por ejemplo. Entonces, amigos y amigas, que mirar un poquito más allá, que mirar un poquito más allá y replantearse honesta y sinceramente si el mundo usted cree que va a seguir como si nada hubiera pasado o si el mundo ya cambió y el que se tiene que dar cuenta que cambió soy yo y usted y su familia. ¿Cierto? Antes de pasar ya, para que no se me vaya a quedar en el tintero como me ha pasado en otras ocasiones, la herramienta de negociación que voy a compartirle, les quiero dejar esta idea de negocios. Estados Unidos es la principal economía del mundo. Es la economía que más consume bienes y servicios. Estados Unidos está sacando toda su producción de China. La está sacando de China. Japón también está sacando su producción de China. Muchos países están sacando su producción de China. Pero Estados Unidos está sacando sus empresas, su producción, su capacidad de producir bienes de China. Y la está trayendo a México. O sea, México en los próximos 20 años va a experimentar un crecimiento sin igual. Sin igual. Porque toda esa producción, todo ese consumo que estaba en China, ahora Estados Unidos lo va a trasladar. Ya lo está trasladando a México. ¿Dónde? Los productos son de mayor calidad. La mano de obra es supremamente bien calificada. Las personas, entre México, Estados Unidos, México y Canadá, ya hay un acuerdo, ya hay un tratado. El tema de transporte es muchísimo más fácil que traer cosas desde China. Y el cumplimiento de las leyes y los derechos de autor y el respeto a la propiedad intelectual está garantizado en México. Está garantizado. O sea que México va a crecer impresionantemente. A México le viene una oportunidad fantástica si la sabe capitalizar, si la sabe aprovechar, que es entrenar a su población, producir riqueza y desarrollar su país. Y detrás de México venimos todos los demás países de Latinoamérica. México tiene 127, 127 millones, 128 millones prácticamente de habitantes. Un país enorme. El segundo país en población de Latinoamérica después de Brasil. El tercero es Colombia. Después viene Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador. ¿Cierto? En población. En total somos 653 millones de habitantes en Latinoamérica. desde México hasta Chile con todas las islas del Caribe. 653 millones. Cuando le suman Estados Unidos y Canadá somos un billón. ¿Dónde creen ustedes que Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa van a empezar a volcar la compra y la producción de sus productos ya que se están retirando de China por problemas que no vamos a entrar a dilucidar? Pues acá en Latinoamérica es una gran oportunidad para México y detrás de México nosotros, los demás países latinoamericanos tenemos que prepararnos para competir con calidad, entrenar a nuestra gente y salir de la pobreza. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Canadá por su lado va a hacer la despensa de productos naturales por la gran extensión y la riqueza en productos naturales. ¿Cierto? Lumber, minerales y agricultura para Estados Unidos y para los mercados del mundo. Entonces aquí amigos, viene una gran oportunidad. yo creo que un excelente lugar para invertir en el futuro en México por esto que les estoy contando tiene una posición estratégica, tiene un tratado de libre comercio y Trump no es eterno. Él sale tarde o temprano sale de la presidencia y a México lo que le vienen son años de prosperidad y detrás de ellos nosotros compitiendo con calidad con buenos productos. Tenemos que desarrollar nuestras economías. Les voy a contar una historia ya para terminar. Mi herramienta de negociación preferida querido Adrián, querida Silvia que por allá te escucho a lo lejos y todos mis queridos amigos y amigas oyentes. Yo tengo un amigo, un amigo entrañable, un amigo muy querido se llama Mario León. Mario León Vélez Villa mi amigo, mi compadre en Colombia. Nos conocimos cuando ambos estábamos quebrados ambos estábamos sin un peso ambos estábamos sin dinero y desarrollamos una amistad desde entonces yo terminé mis estudios de derecho él siguió en su comercio es un gran comerciante una persona humilde, trabajador súper inteligente de estas inteligencias que yo les hablo múltiples él tiene yo creo que casi todas súper inteligente nos fuimos a Panamá a comprar mercancía muy popular que en Latinoamérica uno viaje a Colón a la zona libre de Panamá a comprar mercancía ¿cierto? y se exporta esa mercancía a todos los mercados latinoamericanos Panamá por su posición privilegiada por ser un canal de paso entre los dos océanos y todo lo que ya sabemos primera vez que yo fui a Panamá yo estaba terminando derecho pero yo siempre he tenido mis negocios yo siempre he sido un vendedor yo siempre he sido un comerciante entonces con mi amigo mi compadre me dice Jorge yo voy para Panamá él dijo bueno Mario yo esta vez me voy contigo ya tengo unos ahorros para traer mi mercancía al por mayor y dejar de comprar aquí revendido y nos fuimos para Panamá el primer día lo primero que hizo Mario fue ver qué estaban comprando los demás qué es lo que la gente estaba comprando y yo desesperado que ya quería comprar en el primer sitio que llegaba y Mario me decía cálmate Mario es paisa los mejores comerciantes de Colombia son los paisas Mario me decía cálmate que te pica el dinero en el bolsillo cálmate cógela con calma y el primer día caminamos como locos nuevos caminamos yo nunca había caminado tanto en mi vida viendo que compraban los demás buscando oportunidades y comparando precios comparando precios y Mario con su inteligencia pues muy inteligente no tenía ni que apuntar él preguntaba oiga cómo está esto cómo están estas camisas cómo están estos radios cómo están estos teléfonos y él no ni apuntaba y yo ahí detrás viendo a ver dónde era que yo iba a invertir mi dinerito yo lo quería invertir desde el primer día el segundo día vamos a negociar y entonces se dice me acompañas a negociar lo mío y después yo te acompaño a negociar lo tuyo cuando yo lo veo negociando entendí todo cuando llegábamos donde estos grandes comerciantes panameños que la mayoría son libaneses durísimos negociantes yo tenía 20 años ¿verdad? y estos libaneses son durísimos para negociar nosotros les decimos los turcos para nosotros todos los que son del Middle East son turcos pero la mayoría son libaneses y esta gente para negociar con ellos y sacarles descuentos es duro difícil pero Mario ya sabía dónde estaba la mercancía y sabía a cómo la vendía la competencia de este que le íbamos a comprar entonces cuando el tipo le pedía mira estas camisas te las doy a tanto Mario le decía Hassan las tiene a tanto el otro las tiene a tanto aquel otro me las deja tanto yo lo ofrezco tanto y llegaba ese comerciante y llamaba a sus a sus otros paisanos y les preguntaba y efectivamente o sea Mario tenía en su cabeza las cifras exactas gran comerciante yo quedé con la boca abierta y aprendí esa lección a los 20 años esto no es solamente tirarse por un vacío esto es ponerle cabeza listo compramos él me ayudó a negociar lo mío saqué muy buenos precios él negoció a unos precios increíbles y no compró nada que la competencia estuviera comprando porque ustedes saben qué pasa cuando usted compra lo que compra su competencia se inunda el mercado del mismo producto y baja el precio y le toca rematar la mercancía y perder plata wow esa lección vale millones el tercer día yo dije bueno ya Mario quedémonos aquí en el hotel en la piscina ya porque ya no tengo plata ya me gasto que qué no es tan ni tibio tenemos que ir a reempacar cómo sí señor ir a las bodegas donde se consolida la carga y reempacar porque eso viene empacado en cajas muy grandes y hace mucho espacio y nosotros podemos economizarnos la mitad del flete si reempacamos a tamaños menores entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 7 de la noche sin camisa reempacando la mercancía amigos cuando llego a Canadá y veo cómo es la movida inmobiliaria me acordé de mi hermano Mario de mi amigo Mario de mi compadre dije yo voy a aplicar las mismas tácticas que me enseñó Mario hace 20 años porque yo no soy bobo primero vamos a ver dónde está la gente comprando para no ir a competir no vamos a competir con gente que viene de otros países a invertir en Canadá a poner 100 mil dólares más por una casa yo acaso soy bobo vamos a buscar las oportunidades dónde está la oportunidad vamos a encontrarlas sin desesperarnos sin comprar el primer día que no le pique a mi cliente la platica en el bolsillo ya quiero comprar ya quiero comprar cálmate cliente cálmate amiga cálmate amigo vamos a hacer un buen negocio vamos a comparar los precios ah entonces yo voy a creer que el precio que puso ese dueño de casa ese es el precio tengo que comparar lo que se llama los comparables cuando yo les hablo a ustedes que antes de poner una oferta por una propiedad hay que revisar los comparables hay que revisar los comparables y mostrarle al comprador a tu cliente mostrarle los comparables para saber si el precio está equivocado está exagerado están pidiendo más de la cuenta y poder negociar y luego finalmente vamos a negociar y nos sentamos a negociar cuando el hombre me dice no que es que esta casa tienes que poner 100 mil más para que te la quede es un momentico amigo usted está equivocado vea que el vecino tal vendió a tal precio esta se vendió ayer a tal precio aquella se vendió así como hacía Mario en Panamá entonces el tipo dice ah este no es ningún bobo o la realtor que está representando al vendedor wow este realtor que viene con este comprador latino no es ningún bobo este tipo estudió este tipo comparó este tipo tiene los comparables entonces ahí si vamos a negociar por un precio justo y por último así como con Mario allá en Panamá hace más de 28 años vamos a reempacar que reempacar en el mercado inmobiliario vamos a hacer una inspección vamos a ver si verdaderamente lo que me están dando está bueno o está malo o si viene con mucho empaque o si es que le pusieron cosas para tapar los defectos y después mi cliente que es un hombre o una mujer latina esforzada trabajadora cabeza de familia un hombre batallador que trabaja tarde que trasnocha se va a encontrar con un problema porque yo le dije no la oferta hay que ponerla sin condiciones porque si no la pones con condiciones entonces no las quitan entonces yo no sé trabajar entonces yo perdí mi tiempo como comerciante entonces yo no aprendí nada con mi hermano Mario hay que hacer una buena inspección un buen inspector usted lo consigue yo no se lo consigo porque no quiero ese conflicto de intereses sencillo simple elemental hay que negociar duro hay que revisar los comparables que ver dónde están las oportunidades hay que tirar una oferta baja la primera respuesta que quiero es un no si yo tiro una oferta y la primera respuesta es un sí quiere decir que ofrecí mucho no es que me la aceptaron enseguida yo nunca había pensado en eso usted no es comerciante amiga usted no es comerciante ese es mi trabajo yo lo estoy haciendo desde los 13 años y hoy les estoy enseñando esta técnica para que la pongan al servicio de su familia si usted si lo pone en práctica a partir de hoy usted no va a comprar el primer día no le va a picar el dinero en el bolsillo usted va a mirar las oportunidades usted va a comparar los precios usted va a empezar con una oferta baja para que le digan que no entonces usted sabrá que se puede subir un poquito pero no empezar a tirar el dinero como si no lo regalaran y por último reempatar o sea hacer una buena inspección y asegurarnos que no nos están vendiendo basura porque no venimos de tan lejos hombre que nos vendan basura si me necesitan me llaman si me pueden recomendar con sus amigos ahí estoy se los voy a agradecer un abrazo cuídense mucho no 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 Gracias por ver el video